Le 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 hemos de compartir los dos, le le los dos metidos en la arena Solo con vos y la luna, con vos la arena y bajo las estrellas 9 de la mañana, 13 minutos La actual temperatura en la ciudad es de 19 grados y la humedad del 82% Bueno, la nota que estábamos buscando, ¿no? El intendente interino, el doctor Claudio Maroli, está en línea con nosotros Vamos a hablar con él ahora Buen día, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Gracias por habernos atendido, ¿eh? No, perdón, ayer, pero bueno No, no, por favor, sabíamos que estaba en un encuentro en Capital, ¿verdad? En Capital y después fuimos a La Plata y realmente llovía mal, ¿viste? Así que no... No, bien, todo bien, todo muy lindo Dígame, ¿participó del acto en el que convocó la gobernadora de la provincia de Buenos Aires? Y que también creo que estuvo el presidente de la nación No, el presidente estuvo a la mañana en el Centro Cultural Kirchner Sí Donde fue el gabinete ampliado Donde hicieron, dijeron algunas palabras María Eugenia Vidal Habló Macri también Habló el... ¿cómo es? De Capital Federal Larreta Rodríguez Larreta Y Cornejo, que es de Mendoza Bueno, todos arengando, que hay que seguir trabajando Que hay que luchar por la corrupción Y que, bueno, aprender a ser humildes Eso fue lo fundamental Y pensar de que el vecino necesita una respuesta Y que nos... Bueno, le dio la posibilidad de que cambiemos Porque hace mucho hincapié en cambiemos Dejar de lado los partidismos Que cambiemos Si no cambia las realidades de la sociedad para bien Obviamente deja de tener su fin, ¿no? Así que, bueno, muy interesante Doctor, con relación a algunos temas Que están ocurriendo en la ciudad Bueno, una de las noticias Por la cual lo hemos convocado en la mañana de hoy Tiene que ver con el pedido de renuncia Al administrador contable del hospital Marcos Ravelino Sí, Marcos viene comisionado De rentas de Provincia de Buenos Aires Ya hace unos años Él ya había presentado la renuncia Cuando cambia la administración Se dejó un tiempo más Porque, bueno, en Dauvian había muchas cosas Que estaba... La realidad es que estaba aprendiendo Y yo creo que después de dos años Dauvian está súper capacitado Como para seguir su marcha solo Ya que, bueno, de hecho Se ha logrado conformar un equipo Hay abogados Se ha contratado mucha gente Para la parte administrativa Así que yo creo que está en condiciones De afrontar la responsabilidad de Dauvian Solo porque tiene los conocimientos necesarios Y aprovecho esto de la administración Vos viste Hemos logrado En estos días Hablar con las compañías de seguro Yo sé que vos tenés mucha audiencia Y le pido a toda la sociedad Que escuchen, por favor Porque Tenemos una problemática muy seria Con respecto A las prótesis Vos te consta Que desgraciadamente Hay veces hay accidentología Donde la gente tiene que esperar mucho tiempo Para acceder a una prótesis Entonces lo que hicimos Es hablar con las compañías de seguro Vamos a hacer una sesión de derechos Que no le afecta en nada A la asegurada Simplemente El hospital se va a asegurar La cobrabilidad De determinados insumos Para lograr Como lo hemos hablado Con Martín Yerú Para lograr Eso después Obviamente Lo tenemos que pasar Por consejo deliberante Con eso que se recaude Lograr Tener un banco de prótesis Para verdadero Para que inmediatamente Se consiga la prótesis Así que cuando hay un accidente Por favor Que firmen El formulario Que le hemos dado Que no le va a afectar a nada Al contrario Va a ser para ayudarse Ellos mismos Y ayudar al prójimo Para lograr Y tender A hacer el banco de prótesis Claudio ¿Esto va a ser directamente En el hospital Cuando alguien lo vaya a requerir? Exacto No La idea es que Cuando entra el accidentado Generalmente Son accidentes De moto Accidentes de auto Contra moto O auto contra auto Bueno Solicitarle Simplemente Que firme Una sesión de derechos Para que El municipio En este caso El hospital Pueda comprar La prótesis Comprar los insumos Que sean necesarios Y ya te digo La idea Es que Todo eso Que recaudemos Obviamente Ahora Lo voy a pasar Al consejo deliberante Se puede hacer El banco de prótesis Que es tan necesario Porque Nos consta Ustedes han recibido Muchísimos Reclamos Que pasan A veces Semanas Y la gente Está esperando La prótesis Entonces esto Va a agilizar Muchísimo Se van a poder Operar Rápidamente O derivar Rápidamente Con la prótesis Así que Ya que Vos me das pie Para esto Concientizar a la sociedad Que no le tenga miedo Y que ceda Y que ceda los derechos Que ellos van a cobrar Todo lo que corresponde Por ley Simplemente Vamos a lograr Que en este caso El hospital Recupere Recupere El clavo La prótesis Los insumos Que son necesarios Para atender Y lograr Una mejor atención ¿No es cierto? Usted decía el otro día Que uno de los temas Obviamente Los que se iba a dedicar En estos días De la licencia De la intendente Es el hospital Bueno Estamos escuchando Ejemplos De eso Pero Volviendo al tema Central Por el cual Lo hemos convocado Hoy Yo pude hablar Con Ravelino Nos pidió Que no lo va a hacer Públicamente Pero Su lectura Cree que es una cuestión Meramente política Porque lo venía De desempeñar Un cargo En otro partido No, no, no Para nada Para nada Porque Danilo Acá Te explico una cosa Estuvimos hablando A Marco Ravelino Le planteé Mis inquietudes Con respecto A la administración Bueno Él dio su parecer Te doy un ejemplo práctico ¿Usted estaba desconforme? Sí Mirá Si no hemos logrado Una informatización Del hospital En dos años Estamos fallando en algo Si no hemos logrado Esto que yo te digo Que era tan sencillo Como tratar de generar Una cobrabilidad A los seguros Hemos fallado Ravelino Ravelino me decía Entre atención Entre atención primaria Y hospital Y hospital O sea La gente que se atiende Sí Pagar dos administradores Me parece que no No tiene sentido No sé Tal vez Insisto Es un área Que se aumentó mucho El personal Porque hacía falta Para mejorar la cobrabilidad A las horas sociales Bienvenido sea Pero bueno Dos administradores Yo creo que cumplió Su ciclo Y además Como yo le decía A Marco Ravelino El puesto de él Era un puesto político El que entra por política Se va por política Si querés verlos De ese óptico Pero la realidad Ah, la pelota Sí, pero es sencillo O sea Yo, por ejemplo Soy jefe de ANSES Cuando esta administración Se vaya Yo me tengo que ir Es sencillo Yo no me voy a A perpetuar En algo Pero, espere, espere Sin salir en defensa De Ravelino Que se entienda Porque vamos a puntualizar Sobre el tema Pero digo El puesto político Si lo analizamos De esa manera Lo viene sosteniendo Desde hace dos años Que ustedes están En la administración De la municipalidad En dos años sirvió Ahora no sirve más No, no, no es que O sea Él capacitó Y trabajó Codo a codo Y trabajaron muy bien Con Daudián Ya es el momento Que Daudián Se dedique Pura y exclusivamente A la administración Están difíciles Pero usted me entiende Cuál es el análisis También digo Desde lo personal Digo, a ver Dos años Desde lo personal También interpreté Que es de planta permanente De ARBA Y tiene que volver a ARBA No estoy haciendo Nada malo O sea Que la decisión Fue pura y exclusivamente Suya De mí obviamente Consensuada con el intendente O sea Yo no voy a tomar Una Una decisión Usted le ha tocado Poner la cara En todas las manos Doctor No, no es mala ¿Por qué es malo? No, no Pero dígame Daniel, tratamos de eficientizar La sociedad nos pide De que seamos Lo más austero posible Suponete que vos En tu radio Tenés dos administradores Dos administradores Bueno Hay momentos que Bueno, ya aprendiste En dos años Aprendiste Y te brindó Y bienvenido sea Porque lo que sabía Ravelino Se lo transmitió A Daudián Y bueno Ahora Daudián Tendrá que Seguir Solo Si tiene Algún Alguna duda Algún vericueto Bueno, acá En el municipio Hay contadores Hay abogados De hecho Se puso un abogado También en el hospital Se aumentó muchísimo La planta Para mejorar La cobrabilidad De las distintas Obras sociales Bueno Hay que eficientizar Hay que reordenar Hay varias Cosas que hay que ir haciendo Y de a poquito Se van a ir haciendo Están escuchando Ustedes al doctor Claudio Maroli Que es el intendente Interino de la ciudad A quien está hablando Con nosotros A través de la radio Doctor Lo saco de este tema Y le pregunto Por algo que Fue tapa Del semanario La auténtica opinión La semana pasada Relacionado con El resultado Electoral De las elecciones Del mes de octubre Y donde Uno de los titulares Decía que Cambiemos Iba A Denunciar Pongámosle de esa manera El término A la junta electoral Para ver si Carosi Podía o no Asumir Por su Jubilación Por invalidez Mirá Yo creo que Carosi Puede asumir Lo que va a tener Que es Renunciar A la pensión Que tiene Por enfermedad O sea Carosi Como no tiene La cantidad De años Como para Jubilarse Así de simple Vos en provincia Con el IPS Te podés jubilar A los 60 años De edad Con 35 años De aporte En provincia Aparentemente No es cierto Así de sencillo Pero digo Ustedes iban a Erradicar una Una denuncia No Yo creo que Esto Mirá Yo te explico Como es En el ANSES Suponete En el ANSES Te dieron Una pensión O una jubilación Porque estabas Enfermo Y ni bien ANSES Detectó Que vos Estás trabajando Obviamente Que la pensión Se cae Si Bueno acá Eso va a ser Automático Esa es otra De las cosas Que hay que mejorar Estamos trabajando En tránsito Ahora después Te explico Que es lo que Estoy haciendo Como es Ese sentido Común O sea Si el señor Está jubilado Porque está enfermo No por discapacidad Un discapacitado Puede trabajar En cualquier organismo Del estado De hecho Hay una ley Que dice Que nosotros Tendríamos que Incorporar Un porcentual De los trabajadores Que sean discapacitados Otra cosa Es enfermedad Si yo estoy enfermo No puedo trabajar Por enfermedad Obviamente Que no puedo trabajar Ni acá Ni allá Ni en ningún lado Eso es sentido común Sí, sí Ahora Lo que Nos preguntamos Con relación a esto Es digo ¿De dónde había salido La versión Con relación a que Iban a ir A observar su situación Digo Para ver si podía O no asumir Como concejal Caro Yo creo que Puede asumir Tranquilamente De hecho No sé Si va a poder Seguir cobrando Esa jubilación Por enfermedad Eso lo No es una condición Que no pueda asumir Al consejo deliberante No, no, no Para nada A no ser que Bueno Él se sienta Tan enfermo Que no pueda venir También al consejo Deliberante Es una cuestión De él Pero Si él empieza A trabajar En otra cosa Yo te transmito Lo que es ANSES Si vos trabajás En otra cosa Obviamente Que ya Dejas de percibir Esa pensión Que tenés Por enfermedad Porque si Estás enfermo No podés trabajar Ni allá Ni acá Ni en ningún lado Sentido común No es Nada raro Es simplemente Que bueno Si vos estás enfermo Y te jubilaste Porque estabas enfermo Obviamente No podés Ejercer Otro trabajo Doctor Y aquí Salió un tema También publicado Esta mañana La auténtica opinión Sobre un título Que la verdad Nos ha Dejado pensando Porque dice En búsqueda De un acuerdo El basural De Varadero Podría Trasladarse A San Pedro Mirá Hay Varios ¿Cómo te podría Explicar? Ya desde La época De Carosi Que se Hablaba De hacer Un consorcio En distintos Municipios Lo que pasa Que a veces Es difícil Es difícil Que Un municipio Albergue La basura Del resto De los municipios Y si Porque si no Es como decir Me tirás Toda la muda Claro Pero lo que pasa Es que todavía No tenemos Conciencia ecológica Y acá Tenemos que empezar Desde casa Desde Ahora después Vamos a hablar Un poquito más De esto De la conciencia Ecológica De estacionamientos Del uso De los vehículos Etcétera ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Empecemos A separar Desde el hogar Tengamos Más educación Estamos Destruyendo El medio ambiente Nada es casual Vos viste Las tormentas Los huracanes La cantidad De cosas raras Que están Habiendo Con respecto A la parte Climática Cada uno Pongamos Un granito De arena No aceptemos Más bolsas De polietileno Separemos La basura Si nosotros Logramos Logramos Separar Los residuos Domiciliarios Ponerle lo que quieras Seco Húmedo Orgánico Inorgánico Dale la forma Que te parezca ¿Qué quiero decir? El volumen El volumen De basura Va a ser ínfimo Y ese volumen Va a ser Va a ser Aprovechado Porque lo orgánico Lo podés Para Para Lo humbricario Para Abono Para Para tantas cosas O sea Que Hay que mirarlo También desde el punto De vista Del reciclado Que se puede llegar A generar Así que Hay Hay varios Varios Convenios Hay que Llegar a un punto De acuerdo Insisto Acá se está Trabajando bien Tenemos que Ahondar un poquito Más Tenemos que Si hay que ir Casa por casa Para tratar De mejorar La separación De residuos Es fundamental Es fundamental Tenemos que pensar En nuestros ¿Pero no cree Que las campañas De reciclaje Y demás De la municipalidad Están fallando Un poco Digo porque Debería profundizarse Justamente en eso ¿No? Campañas de reciclaje Hay que hacer Hay que hacer un poquito Más de hincapié En lo domiciliario De hecho Ya lo he hablado Y bueno Vamos a ver Si podemos Ahondar un poquito Más Es fundamental O sea Que la decisión Sería unificar A las localidades Y que armar Una planta De tratamiento Exacto 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 Entonces vos Suponete Si nosotros Nos ponemos Todos de acuerdo A los vecinos Y somos responsables Te doy un ejemplo práctico Vos estás en Suiza En Suiza El agua Es un bien Bien preciado Y vos tenés Un horario Donde podés utilizar Y tanto volumen De agua Y si hay alguien Que ves Que está Haciéndolo incorrecto Te denuncian Porque saben Que está invadiendo Tu 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 derecho ¿Entendés? Entonces Acá Pareciera que No No respetamos Nada Basureros Clandestinos Total Alguien No se dan cuenta Que se están Perjudicando Ellos mismos No entiendo El razonamiento Entonces Empecemos Por casa Empecemos A valorar Cada uno Su responsabilidad No tirar La basura En cualquier lado Aprender A reciclar Vuelvo a insistir Húmedo Seco Orgánico Inorgánico Ponele El nombre Que vos quieras Y empecemos Por casa Doctor Y esta decisión ¿Cuándo Se concretaría Con San Pedro De ser así? Y se buscaría Un lugar intermedio ¿Dónde quedaría Ubicado el predio? Están en Tratativas Está trabajando Fernanda Ella te va a poder Ahondar un poquito más Yo te comento Por arriba Lo que he escuchado No me metí De lleno En esta cuestión Son muchas cuestiones Que uno está Analizando ¿No? Ajá En pocos días Ojalá pudiera Ahondar En todos los temas Rápidamente Pero es Prácticamente imposible ¿No? Esto es un Una empresa Muy grande Bueno Y lo último Para preguntarle ¿Qué iba a comentar Algo con respecto Al tránsito? No Respecto al tránsito Lo estuvimos hablando Con Ortega La otra vez Me decía Que había un aparato Que nadie sabía usarlo Bueno ahora ¿Cómo un aparato Que nadie sabía usarlo? Un aparato Un aparato Un decibilímetro Perdón Me estaba mirando Una cosa que me trajeron Me distraje Un aparato Que sea un decibilímetro Para controlar Los decibeles Que generan Tanto los caños de escape Como Como los boliches bailables Ajá Porque él me decía Que presentó Un proyecto de ordenanza Con fecha del 13 del 10 Que está bastante interesante Y yo le decía Que bueno Hay mucha legislación Al respecto Entonces bueno Tratamos de concordar Ya creo que ya no hay excusas Con respecto A ser el contralor De Porque el decibilímetro Funciona Anda bien Está homologado Y es respaldatorio Lo hablé también Con Paco Díez Para empezar A generar las multas Porque no puede ser De que cualquiera Vaya con un caño De escape abierto Que esas bombas Que te tiran Que sobresaltan A los animales A las personas A todo mundo Y segundo Las quejas De muchos vecinos Porque bueno A veces no pueden descansar Por los boliches Entonces Hay una reglamentación Está bien clara Con normas IRAM Etcétera Etcétera Yo lo que planteo Yo lo que planteo Es redistribución interna Hay áreas del municipio Donde hay mucha gente Y otras Donde realmente Falta gente En este caso Está faltando gente De De inspección ¿No es cierto? El señor Ortega El comisario Ortega Tiene muy poca gente Entonces estamos tratando De ver Cómo podemos Redistribuir Personal idóneo Para mandarlo A dicha área Bueno Ahí ha dado en un punto Primero La falta de personal Es real Es real Es real Para la ley De inspección de tránsito Porque Ortega Lo viene manifestando Muy por lo bajo Pero lo viene manifestando No, no, no Por eso yo me hago eco Lo mismo del hospital Yo me hago eco De las críticas Que me hacen del hospital Entonces tengo que reaccionar Pero doctor Hay un punto Hay un punto Con relación a tránsito Digo allí Y no por desmerecer A nadie Pero que se entiende El concepto Digo cualquiera No puede colgarse El traje De un inspector De tránsito No Porque usted sabe Lo que implica Pero ya estoy hablando Con provincia Para hacer capacitaciones Para hacer capacitaciones Me parece que es prioritario La gente Que esté dispuesta A trabajar en dicha área Tendrá que hacer La capacitación pertinente Hablé con el comisario A ver cómo podemos Trabajar en conjunto Con respecto al contralor También me hago eco De la inseguridad Que tiene el hospital Le pedí al comisario De que cuando hagan El rondín Con Viste que los móviles Están dando Cuando pasen Por el hospital Paren Den una vuelta Pregunten Si hay algún inconveniente Y después que se vayan Y segundo También le pedí Que cuando haya un accidente Siempre Siempre Tiene que haber Un personal En el hospital En el momento del accidente Están los Los puntos álgidos Donde El personal Hospitalario Se ve Solo En ese caso ¿No? Porque bueno A veces la ansiedad Generalmente el accidente Está muy relacionado Con alcoholismo Viste O te consta Que muchas veces De los accidentes Son producto del alcohol Eso genera Mucha desesperación Por varios Entonces bueno Vamos a tratar De normalizar eso Ojalá Tengamos los recursos Necesarios Para poner un policía A las 24 horas Doctor Le manifestó El comisario La poca información Que el hospital Le ofrece A la policía Cuando ocurre Algún suceso Gráfico Sí Por eso Estamos tratando De Ya lo hablé Con Ortega Para trabajar En conjunto Porque por ejemplo Hay casos Que ni siquiera Se enteran Cuando pasan En el hospital Me parece sumamente delicado Por eso te estoy diciendo Danilo Que le pedí Que cuando le avisen De que hay Un accidente Porque él me decía Que bueno Un accidente O lo que sea O lo que fuera A veces Se desafectan Un móvil Porque tiene que Mantener el perimetral Hasta que llegue Policía científica Que se hagan Todas las pericias Etcétera Etcétera Bueno Le pedí Por favor Que sí Obviamente Si eso es Los requerimientos Por ley No lo puedo obviar Pero también Nos dé La posibilidad De que un O un móvil O un policía Esté en ese momento Cuando se lleva el herido ¿Cuántos días? ¿Hasta el 7 está a cargo? Hasta el 7 estoy a cargo ¿Se viene algún otro cambio? No sé ¿De acá al 7? ¿Tiene alguna lista? No 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 Las cosas que trato de hacer Es para mejor O sea Obviamente que Siempre va a haber críticas ¿Viste? Cuando vos generás cambios Los cambios generan angustia Es más Yo ahora le pedí Esto que quiero hacer De redistribución interna Le pedí Horario Que cumple todo el personal ¿Qué función tiene? ¿Quién es mandado? ¿Qué manda? ¿Qué hace? ¿Qué deja de hacer? Para bueno Que después Fernanda Tome la decisión De hacer una redistribución Acorde a las necesidades Del municipio No podemos seguir Contratando gente Y después la crítica Porque yo fui muy crítico Cuando era oposición Fui muy crítico Después estamos Pidiendo a la sociedad Que bueno Nos acompañe Porque tenemos Que conseguir más gente Y no es así ¿Viste? O sea Con la gente que tenemos Que es muy capaz Porque yo me saco el sombrero Con la gente Que trabaja en el hospital El empeño Las ganas Y la dedicación Y a veces Me entristece Cuando en forma despiadada Lo critican Lo critican Lo critican ¿Viste? Y a mí me da mucha Mucha tristeza Y yo creo que ¿Lo podemos mejorar? Sí, lo podemos mejorar Todo es mejorable Yo lo que le decía a Marco Bueno Hay aparatología rota ¿De quién depende? La falla está en nosotros Está en la administración ¿En dónde está la facha? Que no se hizo El arreglo En tiempo y forma ¿Viste? Y bueno Ahondemos en eso Busquemos O sea, yo quiero que Haya una solución rápida Una solución rápida Que el hospital Trabaje lo mejor posible Se puso los tapones de punta Con el hospital No, no, no No los tapones de punta Yo quiero que el vecino No me diga que lo va Va a hacer algún cambio Con la dirección del hospital No, no Quiero que el vecino Este lo mejor posible Danilo Doctor No me respondió ¿Va a hacer algún cambio Con la dirección del hospital? De mí De mí no depende Quedate tranquilo Ah Pero de usted no depende Pero digo Eso no significa Que no es un no A mi pregunta Entonces Mirá Todo el personal Los directivos Tienen la renuncia A disposición De Fernanda Por supuesto Pero el gabinete Lo decide El departamento ejecutivo Digo Davio Que es el director Del hospital Está puesto Por el departamento ejecutivo Sí Sí Se da una decisión De ella Si realmente Está Conforme O no Con Con el accionar Como está trabajando El hospital Ajá Yo Si vos me decís Cuál es la visión Y vuelvo a insistir Yo creo que tenemos Que fortalecer Lo materno infantil Y en las parteras Las obstetras Los pediatras Están haciendo Un esfuerzo Muy muy importante Para contener Toda la problemática Social Fundamentalmente Que hay en Varadero Porque Las enfermedades No es Mejor dicho El concepto de salud No es solamente Atender la enfermedad Es educación Vivienda digna Empleo Y bueno Ya te digo Está El hospital Muchas veces Contiene Todas las situaciones Sociales De Varadero Y a mí me entristece Muchísimo Yo creo que lo he hablado La otra vez Lo que uno está viendo Por la desidia Que hubo En otros momentos De la problemática De la educación La cantidad de chicos Que tienen problemas Para 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 leer y escribir Que no saben comprender Un texto Y la droga La droga Es una problemática Muy seria En el partido Varadero Muy seria Doctor Le dejo un gran abrazo Gracias como siempre Por habernos atendido Que sigas bien Danilo Igualmente usted Hasta luego Y ya te digo No No es cuestión de enojarse Es cuestión de sentarse Dialogar Yo estoy abierto A todo el diálogo Un abrazo muy grande Muchas gracias Que sigas bien Hasta luego El doctor Claudio Maroli El intendente interino De la ciudad